Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Pues nada, vamos a ir a A echar un traguito y a platicar Un ratito Y de ahí tengo que irme ya para Myungdung porque llega mi amiga Debe de estar llegando ya en estos En estos Momentillos Y estoy muy feliz La última vez que la vi a ella Era en enero del 2017 Entonces ya tiene Más de dos añitos Que no nos vemos y estoy muy emocionada Di algo para que voten por... Está muy molesto porque el mes pasado Una competencia y perdió contra Lee Say hi No lo creo ¿Por qué? ¿Por qué crees que deberías de ganar tú? A ver... ¿Pero por qué? ¿Por qué deberían votar por ti? Los dos Los dos ¿Por qué mejor? Votan otra vez ¿Pero por qué? ¿Pero por qué eres mejor tú? 19 19 19 ¿Pero por qué eres mejor tú que él? ¿Por qué crees que deberían votar por ti? ¿Por qué? 22 22 23 24 28 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás haciendo esto de nuevo? Porque yo jugué la última vez Sí, lo hiciste Entonces no tenemos que irnos de nuevo Ok, déjame explicarlo en español Él nunca ha tenido una novia Pero dice que está dispuesto a tener una novia en un año Y puede tener entre 22 años y 34 años Porque él tiene 27 You're 27, ¿verdad? Ya, él tiene 27 ¿Y tú? 27 también, ¿verdad? Y quiere ganar Esta vez Sí Yo puedo ganar Yo lo creo Me parece que es como No match Ante elección es como ¿Cómo se dice? Es que, perdón Es que venimos aquí a tomar algo Y pues Ya no sabe de qué habla ¿Cómo se dice? Elección es Ilícita Ah, sí Desde el mes pasado me dijo que la elección era ilícita Y que no valía porque él había perdido Pero solo está celoso Porque él ganó la elección Pero a su punto a favor Lee me trajo dulces Uno de otro es No Voten por quien les guste más Ah, sí, Lee me trajo unos dulces muy raros Hay como ¿Dónde está el octopús? ¿Este es un...? ¿Este es un...? ¿Este es un...? ¿Este es un...? ¿Qué es el nombre en español? Pulpo Pulpo, pulpo Y araña Y gusanos It's warm Gusanos It's another spider What is this? It's a spider Ah, otra araña It's a spider It's a worm How do you know when it's a spider and when it's an octopus? They do... They look the same Y luego tiritas y este y un... 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 Tiburón Shark Y creo que hay un pandita Un pandita Y esto Que no sé qué es Oigan, ya salimos Miren ese porte que ellos tienen El sigue luchando por sus votos Hola Hola It's okay, they're gonna vote for you Vamos a comprarles unas cervezas Para que se entretengan un ratito Yo me tengo que ir pronto Está pensando ¿Qué quieres tomar? ¿Tú qué? No, yo nada ya ¿En serio? Sí ¿Por qué? Porque tengo que ir Con mi amiga ¿Qué snacks quieres? Oigan, ya me despedí de Baby Bro y de Lee Y estoy esperando aquí a mi amiga Me da una luz muy rara aquí Está horrible Bueno, así me da un poco mejor Ya me despedí de Baby Bro y de Lee Y ahora estoy esperando a mi amiga Y estoy en el lobby de su hotel Y pues no sé qué Creo que vamos a ir a cenar o algo No cené con Baby Bro y con Lee Ay, ¿por qué se puso ese color? Oigan, ya estoy con Lulu Está por allá Y venimos a cenar Estamos en Gangnam Íbamos buscando un lugar Pero ya estaba cerrado cuando llegamos Y ya no nos dejaron entrar Bien, aquí es Don Demond Aquí este edificio se llama Don Demond Design Plaza Por si son nuevos en el canal y no lo conocen Y si no, pues bueno, yo amo este lugar Hay mucho shopping Ahorita ya es casi medianoche Y venimos a ver qué encontramos Buenos días Miren Hola Venimos a comprar té Miren Aquí todo lo hacen con té verde Hasta sus sándwiches Y el té es súper rico Y los postres también Y siempre hay como ofertas Y así Y puedes probar el té aquí Tienen una cosa que se llama Milk Spread Que es como Nutella Pero este es de té verde Pero miren, tienen té súper bonitos Esta caja se ve súper bonita Me encanta todo lo que sea así Y esta también Así es que si están en Myeongdong Y quieren un té súper bueno Vengan a esta Que se llama Osulok Así Osulok Así Más bien Es súper bueno Miren, estamos aquí ahora En una tienda que se llama Tewhouse Y pues Venimos a ver Yo todas las tiendas Las voy a ver Ahora hemos venido a Innisfree Que esto es como Una tienda y café Pajaritos 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 de hoy y si no, pues unos días más en Corea, unos días más, más, menos que puede pasar. Buenos días, buenos días, buenos días, estamos en el aeropuerto, en las donas. Buenos días, Jessy. Venimos a comprar una bolsa del... Ya casi nos vamos, tal vez, puede ser, no sabemos. Tal vez no. Tal vez no, tal vez sí. Estoy deambulando al aeropuerto en busca de comida coreana. Porque tengo antojo de un caldito picante. Pues ahorita estamos todavía en espera, como en reserva de si nos vamos a ir o no. Porque estamos en la lista de espera, el vuelo está súper lleno. Y pues ya el lunes Jessy y Sophie se quedaron, no se pudieron ir. Y ando buscando un restaurante, lo voy a buscar aquí. Miren, es un mapa y vamos a cambiar el idioma a inglés porque no hay español. Y voy a buscar... Quiero comida. Comida coreana. Ok. Ah, ok, ok. Yo estoy aquí. Uy, qué modernidad, vean. Y pueden buscar lo que sea. Duty free, yo quiero ir al duty free. Vaya servicio, ya venimos a comer. Y yo, caldito picante con arroz. Tengo mis labios súper secos. Perdón, pero no puedo. Ay, tiene tripa y todo, ¿eh? Ay, está muy bueno. Como de desayunito bueno. Aprovecho. Mucho, pero mucho después. 82 kilómetros después. Oigan, ¿por qué no me dieron una playera? Ahí había mucha pan. Oigan, fuimos, creo que fuimos las últimas en subir porque no nos habían dado nuestro pase a bordar. Y luego llegamos así tardísimo. Nuestro vuelo salía a 12.25 y llegamos al vuelo como a las 12 y cuarto, ¿no? Estuvo horrible. Y aparte traíamos una mochila y una maleta cargando cada quien y bolsas. En preparación para el despegue, le solicitamos tener el respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa de servicio y la pantalla asegurados. All the world of Mexico flights are so free. Añong. Añong, nos vemos ahorita. Añong, nos vemos ahorita. Añong, nos vemos ahorita. ¿No? Con un tequilita. Hay que echarnos un tequilita. Órale, órale. Chido. Vamos a enseñarles la fiesta que vamos a armar, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer con los shots? ¿Cómo se hace? Que sea igual, que sea igual. Que sea igual y qué. Ahorita en 5 minutos les enseño cuando ya vayan bien dormidas. Buenas noches. Llegó la hora de irse a dormir con sus colchones finge. Doce segundos después. Ya se quedaron dormidas. Y apenas llevamos como una hora de vuelo. Pero ya ahorita van a dar la comida y vamos a pedir un trago. Me puse una peli, pero me estaba más bien quedando dormida. Vaya festín. ¿Ya están listas para la fiesta? ¿Están listas? La acabo de despertar. ¿Qué tal estaba, no? ¿Era pasta o comida coreana? Pero la comida coreana estaba un poco rara. Ya, era México. Cambien. Pero es lo que hay. Y uno come lo que hay. Miren, ya tenemos nuestro tequila así, pero pues... Creemos que así es un poco... Ay, duro para nosotros. Ahora resulta que ya no se va a echar su shot. Que ya le dio miedo. Ay, es un montón, ¿no? Ay, mucho. Ay, voy a salir mal de este avión, oigan. Salud. No, 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 no. Y eso que no estuvo tan pesado, ¿no? Aparte, como nos tocó juntas, estuvo más fácil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.